hemos planteado tocar o tratar las lesiones traumáticas externo claviculares sin embargo en vista de que el tema era tan extenso se trató de dar prioridad o enfocar sobre el manejo de las luxaciones externos claviculares cómo se debe enfocar desde el servicio urgencia y cuáles son las complicaciones que se pueden asociar a este tipo de lesión entonces en cuanto al contenido de la charla voy a hablar dentro de las generalidades algo de anatomía fisiología con respecto a la articulación externo clavicular además de la epidemiología que escriben de esta de este tipo de lesiones específicamente dentro de las lesiones traumáticas hablar puntualmente de las luxaciones externo claviculares cuáles son cómo se clasifican cómo se debe hacer el enfoque en urgencia sobre la atención inicial y finalmente voy a hablar sobre un poco sobre la atención secundaria las complicaciones y dentro de las conclusiones mencionaré como especie de resumen los puntos importantes de la charla y para abrirle paso pues seguidamente a la discusión bueno entonces tenemos que la articulación externo clavicular es una diartrosis realmente es la encargada de conectar el borde medial de la clavícula con escotadura clavicular que se localiza a nivel superior y lateral en el manubrio además que se tiene otra escotadura que recibe la el borde superior del primer cartílago costal y que esto explica que en algunos textos se encuentre como o se denomina como la articulación externo costal clavicular esta articulación es es o está en relación aproximadamente menos del 50 por ciento por lo tanto se considera que es una articulación menos de las menos estables del cuerpo y cuyos medios de fijación están dados principalmente por los ligamentos dentro de los que se comprenden los ligamentos esternos claviculares anterior posterior superior el superior que a su vez se sub de subdivide en el externo clavicular superior el interclavicular y además del ligamento inferior o costo clavicular adicionalmente existe un disco fibrocartilaginoso que se localiza a nivel intraarticular y que divide la cavidad articular en dos partes en la mayoría de los ancianos por encima de los 70 años se dice que podemos encontrar este disco de forma incompleta y que además con la progresión de los años tiende a degenerar en cuanto al ligamento costo clavicular puntualmente que es aquel que se origina en la parte superior del primer cartílago costal y que se divide o se dirige oblicuamente hacia arriba y hacia afuera y que se fija en la cara inferior de la porción interna de la clavícula tiene dos fascículos uno anterior y uno posterior que se encargan principalmente como de frenar o detener algunos movimientos como son el de rotación superior e inferior y los desplazamientos laterales o mediales entonces en este esquema o en esta representación esquemática vamos a ver en la localización del menisco o disco articular y están viendo el apuntador si se está viendo doctora iván adelante entonces vamos a ver el menisco disco articular que en las características de este va a ser es que es compacto grueso como ya lo mencioné divide la articulación en dos compartimientos se opone al desplazamiento medial de la clavícula y como está compuesto principalmente de dos partes una parte externo clavicular que tiene una inserción que se extiende en forma dorso craneal y tiene además una porción que es vertical y gruesa que es más de características fibrosas en cuanto a la porción costo clavicular se describe que es mucho más fina translúcida y que también está compuesta por fibro cartílago y que estas su característica principal es oponerse a la compresión como lo mencioné también en el 6 por ciento de los pacientes se puede presentar de forma incompleta y es mucho más común en los pacientes mayores de 70 años en cuanto al ligamento costo clavicular este se considera que es uno de los principales estabilizadores de la articulación y que va desde la primera costilla o desde el primer arco costal y se inserta en la cara inferior o en el borde inferior de la clavícula adicionalmente tenemos otros ligamentos como son el ligamento los ligamentos capsulares y engrosamiento de la cápsula en la parte antero superior y posterior se describe como el principal estabilizador de esta articulación todo el complejo capsular posterior en algunas series dentro de la literatura describen que siempre que se les selecciona este segmento se producen en aproximadamente el 21 por ciento de luxaciones anteriores y hasta el 106 por ciento de luxaciones posteriores diferente a cuando se produce una lesión de la cápsula anterior donde se pueden presentar luxaciones anteriores solamente en el 20 hasta en el 25 por ciento de los casos y luxaciones posteriores en menos del punto 7 por ciento en cuanto al ligamento inter clavicular que es el encargado de unir ambas clavículas está presente en el 78 hasta en el 90 por ciento de los pacientes se une al borde posterior y craneal de las clavículas y sus fibras lo que hacen es que se mezclan con la de los ligamentos externo claviculares en cuanto al ligamento externo clavicular anterior se le suele considerar también una de las estructuras más gruesas y por lo tanto de las más resistentes que hay dentro de esta articulación y se encarga de mantener principalmente el hombre en la posición alta y se opone principalmente al descenso medial del borde de del borde medial de la clavícula bueno en esta otra imagen podemos observar el menisco en esta imagen el menisco externo clavicular exteriorizado y sostenido con la pinza y en esta otra imagen podemos observar el ligamento interclavicular que se encuentra por delante de la pinza la cual se encuentra apoyada principalmente sobre los músculos externo tiroideo y el externo y oideo en cuanto a la articulación externo clavicular podemos decir que es la única articulación verdadera localizada entre el esqueleto axial y el miembro superior su importancia radica en que es la que le confiere a la cintura escapular su movilidad puede verse afectada por todas las patologías articulares sin embargo predominan aquellas lesiones que son de origen traumático y algunas de ellas se pueden considerar como patologías graves en cuanto a la función la articulación externo clavicular tiene es una de las articulaciones que más actividad presenta hacia ella se transmite en la mayoría de los movimientos que se generan desde el miembro inferior y esto explica en parte el hecho de que muchos de los síntomas de los pacientes van a ser referidos a dolor en el hombro aunque también pueden ser referidos a nivel del cuello y del externo sin embargo con mucha menos frecuencia que hacer referencia al dolor en el hombro también se encarga de participar en los movimientos respiratorios esta articulación característicamente se puede mover en todos los planos del espacio tiene una amplitud que va de 30 hasta 35 grados describen sobre todo para la realización de la elevación y el descenso y también para la antepulsión y la retropulsión retropulsión y además presenta un grado de movimiento entre el 45 y el 50 por ciento para la rotación axial todo lo que acaban mencionar con respecto a la movilidad es fundamental ya que permite como tal la movilización del bloque que se conoce como cléido escapular sobre el tronco y sobre el cual se produce principalmente la movilidad de la articulación glenohumeral entonces la movilidad máxima durante los primeros 90 grados de elevación posterior a esto aparece una movilidad o un ángulo de desplazamiento que está relacionado en algunos textos describen del 4 de 4 grados de la articulación externo clavicular por cada 10 grados de elevación del brazo normalmente o en una posición fisiológica vamos a encontrar que el extremo lateral de la clavícula siempre va a estar craneal y posterior en relación al extremo en relación al extremo distal perdón al extremo medial además de esos existen algunos factores que limitan la elevación de la clavícula y que son en primer lugar los ligamentos costoclaviculares que ya les mencioné y la cápsula ósterosuperior normalmente el menisco que también les mencioné participa muy poco en los movimientos o en en la en el en el frenar es más que todo para evitar la compresión mientras que la rotación va a estar limitada principalmente por la tensión de las fibras capsulares y la fibra de las de las fibras capsulares que están presentes durante los movimientos externos y que eh representan o que explican la ausencia de la rotación cuando estos se lesionan en cuanto a la la funcionalidad de los músculos dentro de lo que leí mencionado en que no estaba muy bien dilucidada por lo tanto se le da mayor importancia a la función de los ligamentos y de la cápsula en esta articulación entonces en cuanto a los peligros anatómicos en esta gráfica se representan las principales relaciones anatómicas de la relación o las relaciones externo claviculares con las estructuras del toras o del mediastino entonces en esta primera vista que es una vista anterior podemos ver que se que se representan algunas de las estructuras vasculares y otras de las estructuras nerviosas que están contenidas dentro de la cavidad torácica entonces está relacionado principalmente con los grandes vasos principalmente la tráquea y el esófago o sea como estructuras primordiales en en cuanto a la relación y que estas estructuras están simplemente limitadas o protegidas por una barrera que está conformada como lo veremos a continuación por un grupo muscular que son el músculo externo yoideo y el músculo externo tiroideo además de los músculos escalenos entre las estructuras que se encuentran en peligro también señalan el tronco de la arteria inominada la vena inominada el nervio vago puede haber lesión incluso del nervio frénico puede haber compromiso de la vena jugular interna y externa de la tráquea del esófago aunque no es tan frecuente como el compromiso de los vasos de los grandes vasos o de la tráquea o del esófago y también depende van a depender del grado de desplazamiento que tenga la articulación por último mencionan que aunque en menor en menor importancia porque realmente la tendencia es que es un vaso pequeño puede haber lesión de la vena yugular anterior o externa y que es de es de relevancia en algunos casos en cuando cuando se presentan sangrado profuso y en aquellos que tienen un diámetro que está que ellos consideran como significativo mayor de 1.5 centímetros bueno en cuanto a la evaluación de estos pacientes ellos recomiendan las pruebas de imágenes principalmente la radiografía que es un estudio que está ampliamente disponible sin embargo se considera que son estudios difíciles de interpretar sobre todo en aquellas proyecciones anteroposteriores ubólicas ya que hay superposición de que de todas las estructuras del mediastino entonces muchas veces es difícil identificar de forma clara la presencia de una luxación externo clavicular sirve principalmente para darnos una orientación en aquellos pacientes que se presentan con trauma y existen algunas técnicas específicas unos rayos de incidencia que no permite que nos permiten evaluar mucho mejor esta articulación específicamente mencionan la técnica de bueno entre las estructuras que pueden confluir y que van a limitar la visualización están los cuerpos vertebrales y para lo cual se creó esta esta proyección para tratar de que el rayo o las del rayo ingrese perpendicular a la articulación obviando los cuerpos vertebrales que no pudieran limitar la visualización entonces normalmente lo que vamos a ver en este tipo de proyección es que la incidencia del rayo va a aparecer de forma perpendicular a la articulación para lo cual vamos a poder identificar algunos tipos de lesiones en esta en esta primera imagen lo que se representa es una proyección o una disposición normal de las estructuras en estas otras dos imágenes por ejemplo en la de vamos a ver que hay aspectos de una luxación retroexternal derecha o sea posterior esta que estamos observando acá es una vista derecha mientras que esta que visualizamos acá es una vista izquierda donde uno representa la clavícula y dos en este caso no sería dos sino esto que estoy señalando acá representaría el esterno en esta otra imagen o gráfica lo que se representa es una luxación pre external derecha donde lo que estamos viendo en esta vista es una vista derecha y en esta otra una vista izquierda y vemos claramente cómo está desplazado el segmento hacia anterior dentro de las otras proyecciones que se utilizan está esta otra que es la de rojo que también es conocida como serendipia y en la cual lo que hace el rayo es que ingresa en el paciente se encuentra en una posición de cubito supino y el rayo de luz ingresa en un ángulo de 40 grados y siempre en dirección craneal entonces en esta imagen vamos a ver claramente cómo hay una luxación anterior de la epífisis external derecha y siempre nos va a permitir este tipo de proyección hacer una comparación con la imagen contralateral dentro de las pruebas de imagen también describen el uso de la ecografía sin embargo este estudio está principalmente limitado uno porque no está ampliamente disponible en todos los servicios dos es operador dependiente entonces en algunos de los artículos que revisé ellos describen que su indicación está limitada principalmente para guiar la reducción de la luxación o para ayudar a distinguir entre lesiones esto específicamente en aquellos casos donde se quisiera distinguir entre un quiste u otra lesión el estudio que incluye el Doppler se utiliza principalmente para mirar cómo están los vasos subyacentes en cuyo caso se utilizaría como un estudio hemodinámico adicional hoy por hoy si bien no tendría alguna indicación directamente para evaluar las luxaciones externo claviculares la ecografía a la cabecera del paciente puede ser de importancia sobre todo para excluir o hacer un diagnóstico rápido preciso sin necesidad de desplazamiento del paciente que potencialmente pudiera estar inestable sobre todo en aquellos casos donde se sospecha neumotoras o hemoneumotoras en cuyo caso la sensibilidad y la especificidad del uso de la ecografía es muy superior al uso de la radiografía dentro de las otras pruebas de imagen que mencionan está la tomografía que es el método de elección sin embargo existe la condición de que se debe realizar o se deben incluir cortes que sean finos con el fin de obtener una adecuada reconstrucción coronal además que con frecuencia se encuentran variantes anatómicas en personas que son completamente sanas y que pudieran dificultar o limitar la interpretación de algunas imágenes en comparación o sea cuando se hace la comparación contralateral esta puede ser útil sin embargo es importante destacar que hasta en el 10% de las personas hay algunas variaciones fisiológicas entre ambas articulaciones que pudieran también al momento de la interpretación confundirnos cuando se trata en el escenario del trauma puede ser ellos recomiendan desconfiar de las imágenes de la tomografía sobre todo en aquellos pacientes jóvenes ya que la densidad cálcica principalmente del epífisis dificulta la interpretación a tal punto que un desprendimiento de piscis epificiario pudiera pasar inadvertido lo otro que también es importante destacar es que el núcleo de osificación clavicular proximal o medial se torna radio opaco alrededor de los 18 años y el cartílago de crecimiento no se fusiona hasta después de los 23 y 25 años entonces es importante tener en cuenta estos puntos al momento de evaluación de la evaluación de la tomografía otra limitación es que un recurso que no está amplia disponible ampliamente disponible sobre todo lo podemos usar o tener a la mano en aquellos centros para la atención de trauma sin embargo en algunos en algunos niveles como el primer y segundo nivel no está disponible entonces en esta imagen lo que vamos a ver en el corte transversal vamos a observar que hay una luxación anterior con un desprendimiento epificiario en esta la reconstrucción 3d vamos a ver que hay una luxación externo clavicular y además que este tipo de imágenes me va a ayudar me va a facilitar también hacer la evaluación de las estructuras vasculares adyacentes en cuanto a otro tipo de estudio pruebas de imagen la resonancia magnética que es de uso un poco más más reciente pero también su disponibilidad está limitada se utiliza principalmente en aquellos pacientes donde existe duda donde se sobre todo en aquellos que son menores de 18 años en aquellos donde se lo lo que se pretende evaluar cómo están los tejidos blandos y los ligamentos y la angiografía está indicada solamente si se la angiotomografía solamente si se presume que existe una lesión vascular ya sea por una lesión de la íntima de la subclavia principalmente entonces en esta otra imagen podemos ver o no señala el puntero la una luxación externo clavicular posterior derecha en esta imagen que observamos acá en cuanto a la clasificación en la mayoría de las revisiones lo que nos proponen en términos generales para abordar la las lesiones de la articulación externo clavicular es hacer una clase clasificación general en alteraciones traumáticas y no traumáticas en lo que nos concierne el día de hoy vamos a revisar lesiones traumáticas y dentro de ellas solamente aquellas y aquellas luxaciones anteriores y posteriores esto hace referencia al tipo de lesiones de la articulación que pudieran presentarse y que no son de origen traumático y en lo cual no me voy a detener en aras del tiempo en cuanto a las lesiones traumáticas se presentan principalmente relacionadas con accidentes de tránsito en el 47 por ciento de los casos adicionalmente estas están seguidas por los accidentes deportivos que se presentan hasta en el 31 por ciento y donde predominan los deportes de alto impacto como el rugby el fútbol o el baloncesto también las luxaciones del del hombro estas representan aproximadamente del 1 al 3 por ciento de todas las las luxaciones es decir que más o menos o un estimado aproximado serían entre mil y mil seiscientos traumatismos del hombro de hombro solamente el 3 por ciento de esa población se va a presentar con una luxación externo clavicular en cuanto a las lesiones traumáticas los traumatismos de la articulación se incluyen las fracturas del tercio interno de la clavícula y las fracturas del esternón los desprendimientos espeficiarios los equinces y las luchaciones esterno claviculares también los desprendimientos espeficiarios pueden producirse de forma bastante tardía por lo que muchas veces no se van a poder identificar de manera inicial en cuanto a los guinces y las luchaciones externos claviculares propiamente dichas esto la identificación va a variar si se trata de una luchación anterior o posterior pasando mucho más inadvertidas aquellas luchaciones que son de tipo posterior en cuanto al mecanismo de lesión el trauma directo en las luchaciones posteriores el trauma directo está presente en menos del 30 por ciento mientras que el mecanismo indirecto está presente en el 90 por ciento situación contraria que ocurre en las luchaciones anteriores donde el mecanismo directo está casi que en el 80 90 por ciento de las veces normalmente lo que ocurre sobre todo en las luchaciones posteriores es que la fuerza se ejerce no directamente sobre la articulación sino sobre la articulación del hombro casi siempre es resultado de violencia en todos los casos y en el 55 por ciento de los pacientes representan lesiones asociadas ya sean lesiones escapulares o lesiones torácicas más a menudo aproximadamente el 90 por ciento vamos a encontrar que el mecanismo indirecto y la fuerza para que aparezca este tipo de lesión va a ser ejercida sobre el muñón del hombro bueno entonces en esta gráfica vamos a ver como si el muñón es comprimido y empujado hacia adelante la fuerza resultante va a hacer que hay un desplazamiento de la clavícula hacia atrás y que aparezca la lo que vamos a discutir a continuación que son las luchaciones posteriores cuando se ejerce una fuerza sobre el muñón es decir este es empujado hacia atrás la fuerza de desplazamiento sobre el borde medial de la clavícula casi siempre hacia adelante y es cuando vamos a encontrar las luchaciones anteriores entonces en este vídeo simplemente lo traigo para representar como el más o menos el mecanismo de fuerza de los vectores para que se produzcan este tipo de luchaciones aunque ninguna de estas imágenes realmente en uno de los involucrados presentó una luchación externo clavícula es simplemente como a modo de representar el mecanismo de la fuerza en donde se debería ser para que exista un desplazamiento del eje bueno hablando de las luchaciones externo claviculares son lesiones poco frecuentes la calidad y la orientación de las estructuras ligamentosas son las responsables de que a pesar de que es una de las articulaciones que más se usan sea una de las estructuras que menos se lucha las luchaciones del menisco suelen aparecer casi siempre cuando hay lesiones también a nivel del esternón en cuanto a las luchaciones anteriores que son las más frecuentes en una relación de 4 a 1 que pueden llegar incluso de 20 a 1 según algunos autores con respecto a las las luchaciones posteriores estas sí que son mucho menos frecuentes y que se acompañan en el 43 por ciento de los casos siempre de complicaciones y en el orden de frecuencia aparecen complicaciones principalmente vasculares como son la lesión de los grandes vasos complicaciones pulmonares la presencia de neumotoras hemoneumo o neumomediastino las lesiones tracheales por compresión y las lesiones esofágicas también por compresión entonces la recomendación que hacen la mayoría de los de los autores es en aquellos pacientes que se presentan con un politrauma de alta energía y que presentan algún síntoma específico como después de un trauma cerrado de toras como difagia difonía la presencia de disnea en algunos casos el paciente puede referir parestesias en el miembro inferior podemos ver inurritación venosa o disminución de los pulsos se debe sospechar que debe haber un compromiso o una complicación asociada a una luchación posterior de la articulación externo clavicular dentro de la atención inicial lo que ellos nos proponen siempre es no solamente evaluar el foco de lesión que en este caso sería la luchación sino hacer una búsqueda activa de las posibles complicaciones que pudieran estar en relaciones a esto entonces nuevamente traen a colación el uso del abcd del trauma para tratar identificar aquellas lesiones que son potencialmente mortales o que ponen en peligro la vida del paciente entonces algunas veces algunas luchaciones posteriores su presentación clínica puede no ser muy clara o difícil de evaluar y van a pasar en haber inadvertidas en la fase aguda entonces casi siempre pasan advertidas de forma inmediata en el 48 por ciento de ellas hasta la semana el 30 por ciento y hasta el mes el 11 por ciento dice que el otro 11 por ciento va a ser descubierto de forma tardía y que va más allá del mes de después del trauma entonces por tanto lo primordial o lo que ellos nos recomiendan es sospechar el diagnóstico ante todo paciente que se presente con dolor localizado en la región externo clavicular y que además presente así sea discreto edema y limitación de los arcos de movimiento del hombro sobre todo por para la abducción en cuanto a la atención inicial podemos encontrar que los pacientes se van a presentar en algunos casos de forma incompleta que se conocen como las subluxaciones el dolor va a ser el síntoma cardinal normalmente aparece de forma espontánea y que se va a exacerbar con la presión directa en el antero posterior sobre la clavícula o con la movilización del hombro en particular para la compresión axial del muñón del hombro o sea con la compresión axial de la del muñón del hombro perdón de forma precoz y en ausencia de de un edema marcado el diagnóstico se puede establecer cuando se hace una palpación comparativa con el lado sano en aquellas formas completas o no reducidas lo más importante lo que ellos destacan es la observación sobre todo vamos a ver de forma sutil una disminución en la distancia entre el hombro y el esternón aunque en algunos casos los autores dicen que este signo casi nunca está presente y que por lo tanto es de escaso valor el edema puede ser mucho más marcado vamos a encontrar que el paciente hay dificultades para la valoración clínica por el dolor y siempre que tengamos ausencia de un edema marcado considerable vamos a ser capaces de palpar la escotadura clavicular del esternón e identificar que existe una luxación en cuanto a las luxaciones anteriores la clavícula va a tener un desplazamiento el extremo medial va a tener un desplazamiento hacia adelante entonces va a ser mucho más fácil identificar una masa un bulto que reduce fácilmente con la palpación cuando se trata de luxaciones posteriores como el desplazamiento del extremo medial de la clavícula va a estar hacia posterior va a ser mucho más disimulado o más sutil o mucho más difícil identificar siempre que el paciente se presente con discreto edema en algunos casos y por lo tanto esto no es un signo concluyente para para descartar una lesión de la articulación externo clavicular y es que muchos de estos pacientes se van a presentar con movimientos parciales de la clavícula y con dolor sutil con la palpación sobre todo en aquellas luxaciones que son de tipo posterior en cuanto a las maniobras de reducción externa en algunos casos son posibles pero no deben intentarse ellos recomiendan siempre se deben hacer estudios de imagen antes por lo menos una radiografía siempre y cuando el paciente no se torna inestable o que no tenga un compromiso vital entonces para resumir los signos clínicos más marcados aparte de de las complicaciones sobre todo en las luxaciones posteriores van a aumentar cuando el paciente esté en decúbito o cuando el paciente va tiene una inspiración profunda entonces es importante tener en cuenta que estos van a variar según el desplazamiento la movilización y con respecto a las maniobras externas como ya lo mencioné no se deben hacer a menos que ya se tenga un estudio de imagen o no se debe retardar en aquellos pacientes que se esté sospechando una compresión vital o de alguna de las estructuras vitales que ya mencioné principalmente los vasos bueno en cuanto a la atención inicial algo que no mencioné en la parte de cuando abordamos la radiografía o los estudios de imagen es que si bien la radiografía de toras no es el estudio ideal para evaluar la articulación externo clavicular siempre se le debe solicitar o es mandatoria una radiografía de toras en este grupo de pacientes sobre todo para excluir aquellas lesiones como ya lo mencioné la presencia de neumotoras hemoneumotoras o neumomediastin y la tomografía de toras que es el gol estándar por decirlo de esta forma para evaluar la articulación es importante también resaltar que si bien son difíciles de interpretar sobre todo por personal que no está familiarizado con este tipo de lesiones en el contexto de la urgencia a pesar de que la calidad no no sea perfecta o no sea lo ideal y la experticia del médico tampoco lo sea se debe tomar siempre para excluir aquellas lesiones que son de de gravedad mientras que para la evaluación propiamente de la articulación si bien la radiografía no nos va a aportar mayor información nos puede ayudar a evitar pues el desendase fatal de ese paciente y la muerte en esta imagen de una tomografía normal se señala donde debemos buscar uno la articulación externo clavicular y además nos señalan las principales relaciones de de anatómicas sobre con aquellas estructuras de peligro como son el tronco arterial brachiocefálico la vena brachiocefálica la arteria subclavia la relación con la primera costilla y cómo está la relación de la articulación con respecto a los pulmones en cuanto al tratamiento de las luchaciones anteriores el tratamiento casi siempre es bastante controvertido cuando uno lee la literatura son luchaciones que son muy inestables y la deformación se produce luego de que se hace la reducción al aflojar la atracción la conducta va a estar determinada principalmente por la edad y el riesgo de complicaciones entonces a grosso modo en los pacientes jóvenes o en los pacientes pues menores de 25 y 23 años esos pacientes se pueden hacer un manejo conservador mientras que los pacientes de edad perdón al contrario en los pacientes de edad lo que va a prevalecer en la conducta con conservadora sobre todo por los riesgos de las complicaciones que pueden ser superiores a la molestia que experimenta el paciente y en los pacientes jóvenes sobre todo aquellos que son menores de 22 años porque la física no está fusionada y en general lo que se trata es principalmente aquellos pacientes que tienen desprendimientos de piscisario que casi siempre van a mejorar simplemente con el manejo conservador por el porcentaje de remodelación que tienen este grupo de pacientes entonces casi siempre el manejo de este tipo de lesiones es conservador entonces aquí vemos cómo se produce o cómo podemos observar una luxación anterior de la articulación y cómo se reduce de forma espontánea listo bueno en cuanto a las luchaciones posteriores esto en algunos textos dice que todas las luchaciones externos claviculares posteriores deben tratarse incluso si la recuperación funcional es menor la repercusión funcional es menor sin embargo en algunos otros textos mencionan que se deben manejar aquellas que no reducen con maniobra cerrada y en aquellos pacientes que se tornan inestables entonces por lo general lo que uno ve es que en presencia de las complicaciones que les mencioné siempre se debe intentar la reducción y se debe solicitar la valoración o el manejo especializado idealmente por un grupo interdisciplinario donde se incluya ortopedia y cirugía general o si está disponible cirugía de toras o cardiotorácica siempre que haya dudas con respecto a la reducción casi siempre esta se debe realizar dentro del quirófano en compañía de un grupo quirúrgico y si se sospecha una complicación vascular antes de la reducción siempre se debe realizar una angiografía sobre todo para mirar si hay o no compromiso de la íntima del vaso y tener disponible de forma inmediata el equipo suficiente sobre todo el equipo quirúrgico para llevar al paciente a esternotomía en caso de que lo requiera bueno en cuanto a la reducción cerrada no ser pues en este grupo existe un grupo de pacientes en los cuales no se requieren técnicas abiertas una vez que se reduce se logra inmediatamente la reducción y este es estable se debe tener siempre disponible un cirujano torácico durante las reducciones cerradas en caso de que exista una una afectación mediastinal entonces en esta imagen se representa cómo se realiza la la reducción en el quirófano entonces vemos cómo se coloca el paciente en decúbito supino por debajo está claramente bajo sedación o anestesia general se coloca un refuerzo por debajo que en algunos textos dicen como una bolsa de arena otros como una almohadilla de 3 a 4 pulgadas de grosor más o menos y que se localiza a nivel interescapular lo que nos va a ayudar a extender los hombros la extremidad y si lateral al sitio de la luchación se coloca cerca del borde de la mesa o del borde de la camilla que lo que nos va a permitir es hacer la extensión y aducir el brazo inicialmente lo que vamos a hacer es aplicar una atracción suave de la extremidad de forma aducida en línea con la clavícula mientras que un asistente u otra persona aplica una contra atracción que lo que hace es que estabiliza el paciente la atracción en el brazo debe ir aumentando lentamente mientras se hace la extensión normalmente describen que si esta técnica no tiene éxito se puede aplicar una una fuerza de atracción directamente sobre en forma de palanca sobre la clavícula y la primera el primer arco costal siempre con desplazamiento hacia posterior con el fin de tratar de liberar la clavícula que se encuentra localizada por detrás del manubrio si definitivamente con esta maniobra no se logra hacer la reducción lo otro que proponen es hacer después de una secha una incisión quirúrgica en la distribución más o menos entre 5 y 7 centímetros en la distribución anterior de la clavícula con el fin de de lograr una sujeción con gasas de que con gasas para hacer la atracción de la misma en cuanto a la reducción abierta que casi siempre se realiza cuando no se pudo una reducción cerrada o cuando esta falló solamente en estas situaciones está indicada normalmente se requiere tratamiento porque muchas de estas luxaciones posteriores que no son reducidas se asocian con mayor frecuencia complicaciones y como lo mencioné en el contexto del paciente inestable que tiene una luxación posterior debe ser intervenido antes de intentar la reducción cerrado pues en algunos textos proponen inmediatamente hacer la reducción abierta y no intentar antes la reducción cerrada sin embargo esto es discutido bueno en cuanto a la reducción abierta ellos describen una técnica donde se coloca nuevamente el paciente bajo anestesia general en decúbito supino nuevamente un cojín o una bolsa de arena entre ambas escápulas de 3 a 5 pulgadas vamos a tener que la extremidad afectada se deja libre principalmente para permitir que al momento de la operación se pueda realizar la atracción también se puede utilizar una sábana alrededor del tórax para proporcionar pues el efecto de contratracción y lo que se hace es que se realiza una incisión también de 5 a 7 centímetros que corre para la para la paralela al borde superior de la clavícula y se extiende sobre el esternón entonces uno de los objetivos de la exposición es principalmente la conservación en la medida de lo posible de la estructura capsular anterior y siempre tratar de conservar la cápsula posterior lo que hace es que después de la exposición y de la combinación de el efecto de atracción y contratación que hay una elevación anterior de la clavícula y que se logre nuevamente su posicionamiento normalmente cuando se realiza este tipo de procedimientos y la cápsula anterior no está dañada por por la lesión inicial o cuando se ha logrado que se conserve suficiente durante la exposición se puede hacer la recuperación o el manejo ligamentario en ese mismo tiempo mencionan un estudio que realizaron estos dos autores donde descubrieron una reconstrucción en forma de 8 utilizando un injerto de semitendinoso y que documentaron este procedimiento proporcionaba una estabilidad cercana de la articulación externo clavicular intacta entonces en el en el dibujo lo que vamos a ver son los orificios de perforación que se colocan a nivel de la clavícula y del manubrio y cómo se coloca el injerto del semitendinoso y cómo se teje en forma de 8 y se sutura en en esta posición con el fin de proporcionar estabilidad a la articulación esta es otra técnica quirúrgica que también describen sin embargo no me voy a detener pues en mencionarlo en aras del tiempo en cuanto a las lesiones oficiales de la clavícula medial las maniobras de reducción cerradas que se que describí anteriormente se pueden realizar para las lesiones anteriores o posteriores rara vez está indicada la reducción abierta excepto cuando existe un desplazamiento posterior que no se logra reducir y que el paciente se presente con síntomas de compresión de las estructuras mediastínicas después de la reducción normalmente estos pacientes deben utilizar una una férula que describen la literatura como forma de 8 y que está el uso de esto se va a extender hasta por cuatro semanas en cuanto al seguimiento de estos pacientes en esta en esta imagen nos representan una tomografía que se realizó tres meses después de la reducción cerrada de la luxación externo clavicular posterior izquierda en un paciente joven podemos ver como hay formación de hueso nuevo y que se puede ver como una manga periódica de la clavícula medial en cuanto a la atención secundaria las alusaciones anteriores casi siempre son recibidivantes pueden aparecer en en algunas series describen que entre el 25 hasta el 100% de las veces pueden recibir y pueden causar molestias o dolor normalmente algunas de estas molestias son tolerables por los pacientes sin embargo otros de ellos progresan rápidamente a la generación de dolor crónico y daño de la articulación con artrosis en cuanto a las lesiones posteriores como ya lo mencioné hasta la mitad en una serie hasta el 48 otras del 40 por ciento pueden pasar inadvertidas y que cuando existen demasiadas molestias casi siempre la recomendación es hacer la reducción pero cuando existen demasiadas molestias se debe hacer la recepción del cuarto medial del tercio medial de la clavícula en asociación con la técnica que les describí de la reconstrucción ligamentosa normalmente la parte de la recepción aislada de la porción medial de la clavícula no se no se relaciona con resultados satisfactorios si no se vincula a la reconstrucción ligamentosa en cuanto a las complicaciones del manejo quirúrgico y que se les debe informar a los pacientes y por lo cual algunos especialistas limitan la realización de este tipo de procedimientos están la infección posoperatoria la pérdida de la reducción y la artritis postraumática las complicaciones más graves sobre todo aparecen con el uso de clavos cuando se hace o se intenta atravesar la articulación externo clavicular y que muchas veces por las fuerzas de tensión tienden a desplazarse y terminan lesionando las estructuras que antes mencioné entonces la recomendación es no utilizar ningún tipo de dispositivo independientemente del diámetro y que esté en relación con la articulación externo clavicular por la dificultad para predecir la evolución de estos entonces como conclusiones y a manera de resumen de todo lo que hablé entonces las lesiones externo claviculares realmente son raras pero pueden estar asociadas a complicaciones graves no solamente a corto sino también a largo plazo por lo tanto aquellas que se presenten por ejemplo como la luxación posterior deben ser manejadas de forma temprano las lesiones anteriores casi siempre suelen ser inestables incluso después que se realiza una reducción pero los pacientes casi siempre las toleran bien entonces por lo tanto se puede tolerar o se puede realizar un manejo expectante en cuanto a las luxaciones externo claviculares posteriores pueden asociarse de forma inmediata con neumotoras laceraciones o oclusiones de los grandes vasos ruptura del esófago compresión del plexo arachial y del nervio laringio recurrente a diferencia de las luxaciones anteriores las posteriores que se presentan de forma aguda pueden ser susceptibles de reducción cerrada y son estables después de la reducción debido a la posibilidad de aparición tardía las complicaciones que son potencialmente mortales todas las luxaciones posteriores no reducidas deben reducirse quirúrgicamente con la presencia de un cirujano y la radiografía ha sido reemplazada por la exploración tomográfica para ver los detalles óseos sin embargo como les mencioné es importante y es casi que mandatorio que todo paciente que se presente con una sospecha una luxación de la articulación tenga una radiografía de toras por lo menos para excluir la presencia de las complicaciones que les mencioné entonces muchísimas gracias eso era todo lo que lo que tenía por decir y con esto pues hablo abro la discusión